Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Dormidos? Espero que no. Despiertos en la última presentación antes de los workshops y estoy segura de que va a ser muy interesada. Yo soy Nuria Veloso y estoy encantada de presentaros a Álvaro Valona, que pertenece al departamento corporativo centrado en producto y servicio digital, pero muy focalizado en todo lo relativo a la experiencia con el cliente, experiencia del cliente, que es un concepto que ha entrado con mucha fuerza y que seguramente vamos a ir a hablar mucho de ello. Seguramente os habéis preguntado muchas veces cómo las familias perciben la educación, pero ¿os habéis planteado cómo la tecnología nos puede ayudar a cambiar la relación que tenemos con nuestras familias? Ahora nos lo va a explicar nuestro ponente. Gracias. Esta es la cantidad de horas que pasa un niño en un colegio desde que empieza en primero de primaria y termina en cuarto de la ESO. Estas son las horas lectivas que pasan los niños en España en un colegio. Quizá este número en grande os dice poco, pero si os digo que es el equivalente a ver 160 veces las 7 temporadas de Juego de Tronos, a lo mejor nos empezamos a hacer un poco más a la idea. O 44 veces las 29 temporadas de Los Simpsons, todas sin parar. Este es el tiempo que pasan nuestros niños en un colegio. Un colegio tenemos que entender que es un lugar que está apartado de su entorno familiar. Los niños pequeños, el lugar en el que están en un sitio conocido es su familia y ese tiempo es el que pasan alejados de sus familiares, alejados de sus familias. Realmente ya los colegios no son así. A lo mejor nuestros abuelos o nuestros padres se educaron en lugares quizá un poco industrializados y lúgubres como estos, pero por suerte hoy nuestras aulas son lugares con colores, espacios abiertos, en los que los niños se sienten bien, se sienten prácticamente como en su casa. Hace poco leía en algún sitio cómo ha cambiado la profesión de vendedor de coches. Antes, cuando íbamos a comprar un coche, lo que esperábamos que hiciera el vendedor es darnos toda la información sobre la tecnología, la potencia, lo confortable que era el coche, la gama de colores, los motores. Esa profesión ha cambiado totalmente. En el año 2018, cuando vamos a comprar un coche, sabemos tanto del coche que estamos buscando, casi tanto como el comprador y realmente el vendedor se convierte en un mero expendedor de precio. Lo único que esperamos de él es el precio. Hemos mirado vídeos en YouTube, hemos leído reviews, participado en foros, leído un montón de opiniones y la verdad es que, como decía, sabemos tanto del vehículo como la persona que nos lo está intentando vender. Pensaba en esa relación cómo se están comportando las familias con respecto a los colegios. Cuando una familia tiene que elegir un centro para sus hijos, el entorno cercano, sus familiares y sus amigos, son los que realmente le van a dar una primera opinión. En un segundo plano nos encontraríamos a lo mejor algún artículo en medios de comunicación tradicionales, radios, televisiones, prensa, que hayan hablado de ese colegio. Realmente esto hasta ahora sucedía así, pero desde hace poco y con la eclosión del panorama digital, las redes sociales y la propia internet se han convertido en el vehículo de comunicación, en el vehículo de transmisión de lo que sucede en un colegio a la hora de tener información para los padres. Y muchas veces esa información que las familias tienen no está siempre generada por la propia institución. Si algo ha venido a cambiar, la revolución digital, es que ha cambiado la forma que tenemos de relacionarnos las personas. Las relaciones han cambiado. Cuando hacemos algo, sea bueno o sea malo, potencialmente es susceptible de que se conozca en cualquier lugar del mundo. Por eso ahora las experiencias están basadas en la transparencia. Bueno, imaginando un poco cómo va a ser el futuro, cómo van a ser esas relaciones basadas en la transparencia, me gustaría daros un par de pinceladas de cómo es ese futuro que tenemos entre manos. Por un lado, a lo mejor habéis escuchado esta frase, el 65% de los niños trabajarán en empleos que aún no se han creado, que aún no se sabe cuáles son. Bueno, esto que puede parecer trágico, creo que es algo que tenemos que tener en cuenta, que ya en 2018 hay personas, yo soy una de ellas, que me eduqué en un entorno para un trabajo que no existía. O quizá algunos de vosotros, los que trabajáis en tecnología, os pase lo mismo. La diferencia entre el planteamiento anterior y el actual es que nuestros padres, todo eso no lo sabían, pero nosotros hoy sí somos conscientes de que los niños que pueblan nuestras aulas, que están en nuestros colegios, que están a nuestro alrededor, se van a educar en ese mundo en el que los empleos todavía no se habían inventado. Esto es otro dato importante, la revolución de los robots. Se estima que para el año 2030, 3 de cada 10 puestos de trabajo estén ocupados por robots. Más allá de si esto es positivo o negativo, creo que nos hace tener un planteamiento muy focalizado en las personas, muy focalizado en el aporte de lo que pueden transmitir las personas y que van a ser difícilmente sustituidas por una máquina. Quizá alguno conozca la teoría del círculo dorado. Fue una teoría que el escritor inglés Simon Sinek enunció en el año 2009. Tiene una charla muy famosa, una charla TED muy famosa, una de las más vistas en la plataforma TED. La teoría de Simon lo que hace es hablar de tres círculos concéntricos con respecto a la organización y la comunicación de las instituciones. Simon lo que dice es que prácticamente todas las instituciones del mundo saben qué es lo que hacen. Unos pocos, quizá unos pocos menos, saben cómo lo hacen, pero solo unos pocos, los más inspiradores, son los que son capaces de denunciar por qué hacen las cosas. Cuando nos estamos comunicando con las personas, tendemos a comunicarnos desde el qué hacia el por qué. Y voy a llevarme este argumento quizá un poco elevado al ámbito de los colegios, al ámbito que tenemos entre manos. Cuando hablamos del qué, un colegio nos estaría comunicando qué es lo que somos. Bueno, somos un colegio y vamos a educar a los niños, vamos a enseñar a los niños. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos aulas fantásticamente preparadas, tenemos un montón de tecnología, tenemos tablets, pizarras digitales, proyectores. Tenemos unos profesores muy cualificados, bilingües, súper preparados para todas las materias. Le diríamos al consumidor, ¿quiere usted traer a sus hijos, a sus niños a mi colegio? Si le damos la vuelta a esta teoría y empezamos comunicando a través del por qué, empezaríamos diciendo, nuestro objetivo es cambiar el mundo. Sabemos que los niños de hoy van a ser los ciudadanos del mañana. Creemos que es algo muy importante lo que tenemos entre manos. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con la tecnología que tenemos en nuestras aulas. Tenemos clases fantásticamente preparadas, profesores muy cualificados, tablets, pizarras digitales. ¿Quiere usted traer a los niños a ese colegio? Coincidiréis conmigo en que la segunda forma de comunicarnos es mucho más inspiradora y es la que utilizan algunas de las marcas de consumo que más nos interesan y que más nos inspiran. Porque realmente eso es lo que va a hacer transformar a los clientes en verdaderos fans de los productos. Y no se nos olvide que en cierto modo los que trabajamos en el ámbito de la educación tenemos entre manos productos los cuales queremos convertir a esos clientes, convertirlos en fans. Probablemente todos sabéis lo que habéis visto alguna vez una cápsula de Nespresso como esa que aparece ahí en la pantalla. Y no sé si ahí se os ha ocurrido pensar que realmente es lo mismo que ese paquete de café que aparece en la parte derecha. Estos dos productos sirven exactamente para lo mismo que es para prepararse una taza de café. El de la derecha se compra en un supermercado y el de la izquierda se compra en un lugar como este. Esta es una fotografía de la tienda de Nespresso de Toronto, en Canadá. Para los que no hayáis estado nunca en una boutique de Nespresso empezaremos diciendo lo primero que Nespresso no las llama tiendas, las llama boutiques. El diseño está entre medias de una boutique de alta costura y el mostrador de business de un aeropuerto. Cuando abres la puerta de una tienda de Nespresso te recibe un dependiente perfectamente uniformado con los colores de la compañía, muy educado, te acompaña al mostrador, te pregunta qué es lo que vas a comprar. Al acabar tu compra te la pone en una bolsita y además te invita a un café de alguna de las variedades que has comprado o para descubrir alguna de las nuevas. Con tu compra te vas a tu casa, utilizas una máquina de diseño perfectamente desarrollado que funciona de maravilla y disfrutas de un fantástico café. Exactamente lo mismo que el paquete de la derecha que veíamos antes. La única diferencia es que desde el mero momento en el que queremos ir a una tienda de Nespresso estamos generando una experiencia para el consumidor. Es importante que el consumidor primero perciba la puesta de valor que le vamos a transmitir. La puesta de valor de Nespresso es la exclusividad. Nos queremos sentir diferentes a los demás, no queremos ser uno más que coge un paquete de café en el lineal de un supermercado. Eso nos va a hacer sentir emoción, nos va a generar una emoción en nuestro consumidor, el cual en base a esa percepción, a eso que él ha percibido, le va a generar una emoción en su interior, en su forma de comportarse. Y todo eso va a desencadenar una comunicación. Cuando vivimos la experiencia de una marca que nos emociona, nos apetece contarlo. Y como nos apetece contarlo, lo que estamos haciendo es, en cierto modo, que la marca está poniendo al consumidor en el centro de su estrategia de comunicación. Lo importante, no cuentes tanto a tus clientes, sino que haz que ellos cuenten, que ellos sean importantes para tu comunicación. Porque, si nos lo llevamos al ejemplo del colegio, de esa forma estaremos convirtiendo a esas familias, que pueden ser una más, convertirlas en verdaderos fans. Porque desde el momento que pisan el colegio por primera vez, estamos convirtiendo toda esa experiencia en una experiencia comunicativa, en una experiencia emocionante para ellos. ¿Qué esperan las familias del futuro en la forma de comunicar por parte de las instituciones educativas? Bueno, pues una primera cosa que esperan es que tengamos una propuesta de valor personalizada, que nos sentamos exclusivos, que nos sentamos únicos en esa relación con esa institución. No somos uno más de las familias del colegio, sino que somos importantes para ellos, igual que comentábamos en el ejemplo en Expreso. Otra característica es que las relaciones sean dinámicas, que no nos relacionemos con la institución el primer día de colegio y nos despidamos el último y se acabó, sino que sean capaces de anticiparse a las necesidades de la familia y que sean capaces de crecer durante todo el año con la institución. Y por último, que la comunicación sea multicanal. La forma de comunicarse las familias con la institución puede ser a través de medios digitales, a través de medios físicos, pero siempre que sea multicanal, porque es una característica del consumidor actual. Y os preguntaréis cómo vamos a poner todo esto en práctica. ¿Por dónde empezamos? Para empezar a construir esta relación en la que vamos a transformar a nuestros consumidores en verdaderos fans de nuestra institución, tenemos que empezar generando una comunicación, como dice ahí, unificada. De esto que voy a decir seguro que todos lo habéis vivido. Logos desfasados dentro de una compañía. El cartel que aparece en la puerta, sea de la tienda que sea, es diferente al que aparece en la página web, en la aplicación móvil, en un folleto que hemos hecho. El tono comunicativo con el que nos estamos dirigiendo a nuestros consumidores es diferente en un soporte que otro. Tenemos que tener una comunicación unificada para que sean capaces de percibirnos igual en cualquiera de las plataformas. Otra característica es potenciar el compromiso de nuestros trabajadores, de las personas que conforman nuestro colegio. Cuando tenemos trabajadores comprometidos, y estoy hablando de profesores, de personal docente o de personal de administración, la experiencia global de la familia con la institución se va a ver reforzada. Como tercera característica es crear una comunidad de familias. Me gusta decir que esto va a pasar, quiera el colegio o no quiera. Las familias van a tender a comunicarse. Podemos hablar sobre los grupos de WhatsApp y otra serie de herramientas que utilicen las familias para comunicarse. Que en cierto modo lo que están haciendo es crear una red de familias. Que el colegio participe y que promueva esa forma de comunicación siempre va a ser beneficioso para la institución. Y por último, participar en la conversación digital. La conversación digital existe aunque tú no participes en ella. La gente probablemente estará hablando de tu institución, aunque no tengas ni página de Facebook, ni de Twitter, ni de YouTube, ni de Instagram, ni de nada. Un consejo es participar en esa comunicación digital, tomar parte con nombre y apellidos, y ser relevante en lo que están contando sobre nosotros. Y ya para terminar, os dejo una semblanza final que creo que puede inspiraros, que dice lo siguiente, la emoción conquista y la reacción fideliza. Muchas gracias.